... Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta señal, la señal de Radio Santa María de Toledo, la del canal diocesano de televisión, para participar como solemos de estas jornadas de pastoral, por dúo décimo año consecutivo, nos estamos acercando al momento de formación y al momento de vida cristiana más importante que tiene el archidiócesis a lo largo de todo el año. Les invitamos a que participen de estos dos días, de este viernes 26 y de este sábado 27 de enero, aquí desde el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes y desde el Templo Aledaño, en la Parroquia de San Julián, para que participen de todos estos eventos. Este año el lema va a ser agradecer el don del sacerdocio y revitalizar el sacerdocio común, poder acercarnos al sacerdocio ministerial como agradecimiento por el servicio a la comunidad y para tratar de garantizar la revitalización del sacerdocio común en todos los fieles. Y bueno, pues vamos a participar de estos dos días con ese ideario. Les invitamos a que nos sigan y a que en la medida que pueden, pues se acerquen aquí a la Avenida Europa, Colegio de César Nuestra Señora de los Infantes, para participar de este evento. Lo que les invitamos a vivir esta tarde, les invitamos a que queden fijos en nuestras señales, a la inauguración de estas jornadas por mano y por boca de don Francisco Cerro, del señor Arzobispo de Toledo, que se haya en los aledaños de este Salón de Actos y que dentro de poco ocupará la presidencia y que nos brindará unas palabras para motivarnos a la participación a lo largo de todos estos servicios que vamos a vivir. Y luego a las seis de la tarde, dentro de aproximadamente algo menos de media hora, la presentación de las experiencias pastorales. La organización de las jornadas nos ha brindado la posibilidad de acercarnos a tres servicios, tres experiencias de carácter pastoral que nos pueden ayudar a lo largo de este curso. Algunas están implantadas en nuestra archidiócesis y otras tal vez sea necesario implantarlas dentro de poco. En primer lugar, el Servicio Nacional de Pastoral Vocacional, de reciente creación, en la Conferencia Episcopal. Han venido responsables de la calle Añastro para hablarnos de este servicio nacional. En segundo lugar, la Fundación Auten o este Instituto Auten de Liderazgo Pastoral para Sacerdotes y Laicos ha desplazado también aquí a Toledo algunos responsables para compartir con nosotros lo que es la creación del liderazgo pastoral. Y finalmente la UNER, que ya saben que tiene un largo recorrido en la archidiócesis de Toledo, pues también nos hablará de la espiritualidad eucarística y sacerdotal desde el Carisma de San Manuel González. Todo esto van a ser experiencias pastorales que se vivirán en distintas localizaciones. La que más gente haya querido elegir pues se llevará y podrán vivirlo aquí de primera mano en el Salón Jesús Hornillos de este Colegio Nuestra Señora de Infantes y los demás en salas aledañas de este centro. Y después podrán participar de la misa como suelen en nuestra sintonía, la del canal Diocesano de Televisión, la misa de 7 de la tarde en la Capilla de la Inmaculada Concepción y finalmente después del rezo de vísperas, después de algún pequeño documental les invitamos a que vivan de lo que va a ser probablemente el plato fuerte más importante de la tarde que es la participación en la vigilia de oración en el templo de San Julián, presididos por el arzobispo con la participación, con celebrando un número muy notable de presbíteros diocesanos. Podrán vivir un rato de oración y un rato de comunión, pues les invitamos a vivir todo esto. Acogida del arzobispo por el que nos viene la comunión con Jesucristo, en segundo lugar experiencias vocacionales, pastorales que nos ayudan, que ayudan en otros lugares de España y que han ayudado mucho en la nuestra y en tercer lugar les invitamos a participar de esta vigilia de oración. Y todo esto como previo a lo que será la jornada de mañana, que será la más intensa, donde a partir de las 10 de la mañana ya estamos citados todos aquí y todos ustedes nos podrán seguir desde el canal diocesano a las 10 aquí para que puedan ya tomar parte de la segunda jornada de pastoral. Primero con un rato de oración y con las palabras de acogida del señor arzobispo para llevar a cabo a primera hora de la mañana, al filo de las 10 y cuarto, una primera ponencia que llevará por título la conversión pastoral de la comunidad cristiana y que vendrá, será a cargo, vendrá de mano del ilustrísimo monseñor don Armando Mateo, que pertenece a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que nos ayudará a entender cómo tiene que ser el sacerdocio que se ponga al frente de la comunidad cristiana. Después de un pequeño receso a media mañana vendrá la Eucaristía de nuevo desde el Templo de San Julián. Ya recuerdan que la jornada de inicio de curso el Templo de la Parroquia de San Julián, que es la sede del Apostolado Seglar, tuvo un papel muy notable y va a tener, pues a lo largo de estas citas y de esta jornada diocesana que vivimos aquí en el Colegio de Infantes va a tener un lugar muy notable, pues tendrá lugar la Eucaristía al filo de las doce y media de la mañana y después de la comida se nos invitará pues una segunda ponencia que lleva por título Retos y oportunidades de la Iglesia en la vida de los sacerdotes y que corre a cargo del excelentísimo monseñor don Andrés Ferrada, que pertenece a la Congregación para el Clero. Allí también, en la Santa Sede. Dos expertos que pertenecen a dos congregaciones que tienen mucho que ver con lo que nosotros necesitamos y con aquello de lo que nosotros estamos reflexionando. Pues vamos a participar de todo esto. A todos los que han querido todos los que han querido vivirlo de han querido inscribirse y en estos días fenomenal y todos ustedes vívanlo de la mejor manera posible. Pues como ven ya don Francisco ocupa la presidencia y tan pronto como se pueda tendrán lugar estas palabras de acogida. Gracias. Gracias. Bienvenidos todos a la Duodécimas Jornadas Pastorales de la Archiócesis de Toledo que se celebran con el lema de este año sacerdotal Testigos de la Misericordia Divina. Damos la bienvenida a todos los presentes. Saludamos especialmente a los sacerdotes que están aquí, la vida consagrada, seminaristas, también a los vicarios, señor arzobispo y todos los que sacerdotes y encargados de las experiencias estrellas diocesanas que esté en estas jornadas pastorales pues nos van a exponer sus diferentes experiencias. Conchi. Bueno, vamos a empezar y como solemos hacer en todos los grandes encuentros que tenemos en la Archidiócesis de Toledo lo vamos a hacer con la oración. La oración que en este caso van a dirigir miembros del proyecto Betania que como saben es un proyecto que ya fue presentado en el mes de septiembre que surge al hilo de este año sacerdotal en nuestra diócesis y que no es más que una red de apoyo familiar, material, también con la oración de todos nuestros sacerdotes. Van a empezar ellos y como indicación decirles que en la parte al final de la oración vamos a poder unirnos con la oración que van a encontrar en el libro que se les ha dado justo en la primera página es la oración que han elaborado con motivo de este año sacerdotal. Un fuerte aplauso para el proyecto Betania. Con lo que soy vengo a pedir y mi vida y mi vida está en tus manos y tu mamá tú sabes bien Señor que soy obstáculo en tu obra sin méritos ni fuerzas pero tú me has querido asociar por amor a tu lado y tenerme siempre junto aquí siempre junto yo quiero ser yo quiero ser tu servidor yo quiero ser tu servidor esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor yo quiero ser tu servidor vivir tan solo de tu amor sentir la sed de alma que me infunde tu amor quieres contar con milagro y pudiéndolo tu todo y nada yo mira Señor mi corazón y enciende en el fuego que nace en tu presencia pero tú me has querido asociar por amor a tu lado y tenerme siempre junto a mí siempre junto a tu y yo Señor yo quiero ser tu servidor yo quiero ser tu servidor esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor yo quiero ser tu servidor vivir tan solo de tu amor sentir la sed de alma que me infunde tu caro ahora rezamos todos juntos la oración Dios todopoderoso y eterno mira con amor el rostro de tu hijo y por amor a él que es el sumo sacerdote ten misericordia de tus sacerdotes acuérdate teo repete remueve el hecho de su nombre de la educación y de tiempo dominables como suelo de poner en posición de las manos de tus orispos mantenlos siempre cerca de ti no de mí que has venido desde el estado para que nunca se hagan partícipes de la máxima falta con todo el honor de cantar en su vida y vocación. Señor Jesús, que te quiero con tus pies y con vosotros sacerdotes, así como con vosotros sacerdotes que tienes en mis hijos, por los que trabajan en su propia tierra, por los que te sirven lejos, en lugares o misiones distantes, por tus sacerdotes tentados, por los que sienten la soledad, el tedio o el cansancio, por los sacerdotes jóvenes y por los ancianos, o aquellos que están a punto de morir, así como por las almas de los que están en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que más aprecio, el que me bautizó o me ha absuelto de mis pecados, aquellos a cuyas misas he asistido y me han dado tu cuerpo y sangre en la cumpleaños. Los sacerdotes que me han aconsejado, me han consulado o animado, y aquellos a quienes de alguna forma les estoy en deuda. Oh Jesús, manténlos a todos cerca de tu corazón, y bendíceles abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. Gracias. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus cantos, guíame en mi caminar, quiero que me edujes, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón Porque nos lo entregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Un fuerte aplauso para ellos El grupo Betania, que por cierto tiene un stand fuera, ¿verdad? Y bueno, pues están vendiendo distintos productos para este proyecto tan interesante Que como decimos no ha cumplido ni un año Recordamos a todos ustedes que pueden dar contenido a las redes sociales Y también así da visibilización a lo que estamos haciendo en estas jornadas pastorales A través de la plataforma X, las redes sociales X, antiguo Twitter Arroba, G, perdón, J de Pastoral Ahí pueden emitir todo lo que ustedes quieran Y también en el resto de redes sociales a través del Hashtag X, palito, palito G de Pastoral Bueno, y ahora ya sin más Toma la palabra el señor arzobispo de Toledo Buenas tardes Muchas gracias por vuestra presencia A todos los sacerdotes Seminaristas Que están de exámenes Por tanto, son horas malas y fechas malas Para muchos estarán viniendo a lo que podamos También, como no, un saludo muy especial a la vida consagrada En el año pasado dedicamos todo el año a hablar de la vida consagrada Eso también saludo al provicario general que está aquí También vicario de la vida consagrada Como también a don Carlos Viclario del Clero A lo largo de estos dos días de hoy y mañana Pues irán pasando Iremos pasando distintas realidades También un saludo muy especial a todos los laicos Con vuestras familias y con los que habéis venido Los laicos que dedicamos el primer año Que es como una preparación, como sabéis, en nuestras jornadas de pastoral Intensas hacia el sínodo diocesano Que está anunciado y que, si Dios quiere, cuando sea el momento Convocaremos para nuestra asidiócesis de Toledo Después de que, como sabéis, hace casi, en torno a casi 40 años Que no tuvo lugar el último Por el Cardenal Marcelo, tan recordado y tan querido siempre en estos años Que continuó después todo el planteamiento Don Francisco el Cardenal Álvarez También don Antonio Cañizares Y, como no, a don Braulio Que, por cierto, mañana es su cumpleaños Mañana cumple don Braulio 80 años Le gustaría estar aquí con nosotros Pero no sé si va a poder, es posible Porque tendrá sus compromisos también familiares También mi deseo y un saludo muy especial a todos Los que nos están viendo a través del canal diocesano Que hace este servicio inestimable Porque llega a toda nuestra archidiócesis De toda edad, a todos los pueblos Y a todas las realidades, o a la mayoría de los pueblos Ahora que he estado yo Y estoy visitando la zona de, como sabéis La visita pastoral de la Sagra Pues me alegra muchísimo Como siguen muchos de los grandes programas Que tiene nuestro canal diocesano Que cada vez va buscando más Una evangelización total y absoluta Pues para eso tienen que ser Todos los medios que tiene la Iglesia Porque la Iglesia solo existe para evangelizar Solo existe para evangelizar Decía Pablo VI en Evangelium Uciandi Que la traducción sería Evangelium Gaudium del Papa Francisco Solo existe para decirle al mundo Que Jesucristo está vivo Ha resucitado y nos ama En definitiva es el sentido pleno de nuestra vida Y de nuestra existencia Creo que con mucho acierto Cuando llegué a la archidiócesis Que todavía no he cumplido ni cuatro años Lo haré si Dios quiere El próximo 29 de febrero O el 28 porque todavía no tenemos bisiestro Hasta el año que viene Este año creo que todavía no lo es Ya este año es bisiestro Pues este año podemos celebrar El cuarto aniversario De la entrada Y de la toma de posesión En la catedral Que como sabéis unos días después Pero poquitos días después Comenzábamos ese confinamiento Y estos años de pandemia Que han estado casi dos años Donde hemos tenido Pues la pastoral reducido Pues a menos Aunque no se ha dejado de hacer nada De lo que se tenía que hacer Como tiene que pasar siempre con nosotros Tenemos que adaptarnos Pero en todo y desde todo Como decían los santos A veces hay que procurar por todos los medios Seguir anunciando a Jesucristo A las duras y a las maduras Desde nuestra propia realidad Las jornadas de pastoral Voy a repetir Forman parte de algo Que van ya Número 12 Empezaron con Don Braulio Y me parece un acierto total Tenemos en la diócesis Como sabéis Como tres grandes momentos Que son El inicio de la jornada pastoral A principio de curso Estas jornadas Que serían como tomarle el pulso A lo que estamos viviendo Y al final Que este año Queremos también Que sea En una clave orante Festivo y celebrativo Que será Si Dios quiere En Torrijos Donde se clausurará La jornada de pastoral Con un congreso Con la clausura también Del congreso eucarístico Diocesano Con una gran concentración Eucarística Donde tendremos Procesión con el Santísimo La Eucaristía en el pueblo Y también incluso Adolación perpetua Que está Que está En Torrijos Tendremos también Momentos orantes Y también celebración Juvenil Tenemos también Como está en este encuentro También con el Con el musical Que están Originales Que es una Una maravilla Que si Dios quiere Mañana Tendremos Aquí en Toledo Y que gracias a Dios Está prácticamente Todas las dos sesiones Vendidas Con cerca de Entre unos y otros Cerca de dos mil personas ¿Qué pretendemos Con estas jornadas De pastoral? Con este Pues mirad Lo que pretendemos Es tomar el pulso A como va Nuestra realidad Pastoral En la diócesis Que por cierto Estamos implicados Todos Que eso es lo que es Un plan pastoral Y eso es lo que es Un sínodo diocesano Y eso es lo que hace El obispo Cuando hace la visita pastoral Todos en la iglesia Somos necesarios Todos Somos necesarios Si no entregamos Cada uno de nosotros La vida Pues no habrá Ese milagro De la evangelización Y ese deseo De llevar a los hombres A Cristo Que es realmente Un plan pastoral Solo sirve Para crear santos Para que seamos santos Y reprochables Ante él Por el amor Como dice San Pablo Si no No existe para nada Porque Para entretener Pues ya tenemos Otros entretenimientos Que también son Muy atractivos Pero yo creo Que esto Esto es para que Nosotros nos tomemos En serio Y tomemos el pulso A nuestra vivencia De fe Este año Como sabéis Está dedicado A los sacerdotes Por tanto Todo el tema Sacerdotal Seminario Vocacional Todo este tema Que ahora vamos a tener Con estas experiencias Tan ricas Y tan cuidadas Que agradezco mucho A los organizadores Porque nos falta un detalle Como también mañana La presencia De estos Dos grandes Arzobispos Un arzobispo Y Representantes De los dicasterios Pues de los más importantes Actualmente En la iglesia ¿No? Del dicasterio De la doctrina De la fe Y del dicasterio También Como sabéis De También Del clero ¿No? Tres objetivos Y termino Brevemente ¿No? Primero es que Que con esta presencia También Como el año pasado Con la vida consagrada Y el año anterior Con los laicos Descubrimos La importancia Que tiene Cada uno De estos De estas realidades En la iglesia De este ministerio Sacerdotal Queremos a los sacerdotes Valoramos a los sacerdotes La iglesia No puede vivir Sin la eucaristía Y sin el perdón De los pecados Por tanto No puede vivir Sin los sacerdotes No puede Y entonces De ahí la importancia Y toda nuestra reafirmación Por eso Valoro mucho Tantas religiosas Y consagrados Como está Hay tantos laicos De distintos movimientos Y realidades En la iglesia Tantas familias Como habéis venido Y como vendréis Pasaréis entre hoy y mañana Pues para poder un poco Como vincular Nuestra vida Y nuestro deseo De Como hemos dicho Tan bonito Tantos sacerdotes Que nos han ayudado En nuestra vida El que nos bautizó El que nos casó O el que nos El que nos ayudó En un momento clave El que nos dirigió espiritualmente El que nos ayudó Nosotros tenemos Una estela De sacerdotes santos Maravillosos ¿No? Solamente tenemos Los mártires Sino que tenemos Estoy ahora comentando En la escuela Diocesana Adoración Los últimos tres grandes También Reconocidos Su santidad Por la iglesia De una manera Total y absoluta Como son Por supuesto San Ildefonso De Toledo Como es el Cardenal Sancha Fundador de Las Sanchinas Una congregación Religiosa Que se inicia en Cuba Y también Al venerable Don José Rivera Que también es El último que ha sido Declarado sacerdote Venerable Y que si Dios quiere Esperemos que un día Podamos verlo En los altares Desde esa realidad Ahí van tantos Y tantos sacerdotes Que nos han ayudado Por eso Para que se esté Para dar gracias Por el sacerdote Por los sacerdotes Por tantos y tantos Que nos ayudan Por nuestro seminario Que gracias a Dios Goza de muy buena salud Y que incluso ya Para el año que viene Hay anunciado Un buen grupo De jóvenes Que quieren entrar En nuestro seminario Pues vamos a dar gracias A Dios Por esto Y vamos a Cantar las maravillas A través de los sacerdotes Segundo También un poco Para que conozcamos Más a fondo Lo que significan Las distintas vocaciones Al seguimiento de Cristo Que repito muchas veces Todas son de primera En la iglesia No existe vocación De segunda Ni de tercera Ni de cuarta Todas las vocaciones Son de primera Porque todas es Plasmar a Jesucristo Vivo y resucitado Todos son Vivir con los sentimientos Del corazón de Jesús Todo es la santidad Por tanto Toda la llamada Que hace el Vaticano II A la santidad de todos Se refleje a los sacerdotes A la vida consagrada Que son los que tienen En la iglesia Como podíamos decir Como la misión De anunciar La belleza De la santidad Esa es la vida consagrada En la iglesia Y los sacerdotes Que como decía La madre Teresa de Calcuta Que santo Tienen que ser Las manos del sacerdote Que toca el cuerpo de Cristo Y que perdona Y que limpio sus ojos Y que entrega más grande Tiene que tener El sacerdote como pastor Que da la vida Por las ovejas El ministerio sacerdotal Exige también santidad Como hemos aprendido De tantos sacerdotes santos Que nos han ayudado Y tercero y último Que también me parece Que es importante Pues ya poner en escena Este pueblo de Dios Toda la iglesia El cuerpo místico de Cristo La familia de Dios Como quere llamarlo Porque todos los nombres Que le digamos De lo que es la iglesia La gran familia De los bautizados Es válido Pues que nosotros Vivamos siempre Esta alegría inmensa De ser iglesia En estos momentos A veces No es fácil Para nadie Pero en estos momentos Podemos decir El gozo De Siempre recuerdo El testamento espiritual De Pablo VI Esto poco antes de morir Quiero decir a la iglesia Lo que amo a la iglesia Y decía él Ya sé que no hace falta Ya sé que todos lo sabéis Ya sé que lo he dicho Millones de veces Pero a mí En estos momentos De mi vida Cuando estoy terminando La vida Decía Pablo VI Me gusta mucho Repetir una y otra vez El amor que tenemos A la iglesia Pues vamos a pedirle A la Virgen nuestra La madre A la Virgen A la madre de Dios Y madre nuestra ¿No? Y queremos pedir Que nos ayude A vivir Estas claves En estas jornadas De pastoral Que me parece a mí Que tienen Una riqueza inmensa Y que vuelvo a repetir Agradezco a todos También al colegio En la instalación aquí Al director Y a todos Y agradezco a todos Los que vais a participar Y a todos los que Estamos aquí Pues con el deseo inmenso De aprender Y de conocer más Todas las realidades Que la iglesia nos ofrece Pues para caminar juntos Con alegría Que definitiva Es lo que significa La palabra sinodalidad ¿No? Caminar juntos Con alegría ¿No? Que la iglesia Siempre lo ha hecho Que voy a decir yo De sínodos O de concilios En una diócesis Como Toledo La archidiocesis de Toledo Que tiene De los sínodos Y de los concilios Más famosos De la historia De la iglesia Pues le pedimos Al señor Que nos ayude A vivir esta realidad Tan grande Y que la vivamos Como María Nuestra madre Cantando Las misericordias De Dios Muchas gracias Gracias Don Francisco Bueno Apuntar si me permite Que hoy se ha presentado Una carta pastoral Muy importante También para la archidiocesis Sobre la devoción a San José Que traerá consigo El gran jubileo O el jubileo A partir del 19 de marzo En Talavera de la Reina Concretamente La parroquia del patrocinio De San José Si no me equivoco Apuntar simplemente eso Alfredo ¿Qué haces? Nada Estaba aquí buscando Estamos aquí Presentando Ya pero Es que por más que busco No encuentro ¿Pero qué buscas? Pues tu llamada ¿Mi llamada? Claro Pero Pero que estamos en directo ¿Mi llamada para qué? ¿Para venir? Conchi Estás entrevistando A un montón de sacerdotes Bueno En la tele Y a mí no Bueno Ya lo sé Que me has entrevistado Tú a mí En tu programa De por tantos Los jueves A las 11 de la noche Pero De todos los periodistas De Canal Dios de Sanos Te puse a ti Porque somos amigos Paisanos De Yepes Sí Sí Hay una lista Yo siempre digo Que hay una lista Y que yo no elijo Quién sale Quién no sale Bueno A lo mejor un poquito sí Pero bueno También te digo una cosa Mira Queda mucha temporada A Pastrana A Rocha Sí Está por ahí atrás Y a mí no Bueno Pero queda mucha temporada Por delante Mira en el mes de febrero No te voy a sacar Porque ya aprovecho Y hago un poquito de spoiler Y en el mes de febrero Van a salir sacerdotes Que acompañan En el dolor Y en la enfermedad Capellanes de hospital Sobre todo Y luego también Sacerdotes Que son acompañados En su enfermedad Y creo que no te encuentras En ninguno de los dos Pero el caso Que cuando me llamas Bueno que sí que te llamo Mira Lo hablas Con la siguiente persona Que va a intervenir ahora Que creo que os conoce Perfectamente A todos los sacerdotes Del archidiocesis de Toledo ¿Vale? Toma la palabra Don Carlos Loriente Pues un saludo a todos En nombre de la organización De las jornadas Pedí a la comisión Que de forma diligente Ha preparado Estos dos días de encuentro Que os dijese Una palabra En su nombre También La primera Si me permitís Se la voy a dedicar A don Enrique del Álamo Que siempre es motor De estas jornadas Y que por desgracia Hoy no puede estar Aquí con nosotros Físicamente Lo está de corazón Lo está virtualmente Nos está siguiendo Desde muy pocos metros Aquí Porque hace unos días Tuvo una mala pisada Que le ha generado Una mala pata Y está esperando Operación Y no puede estar Con nosotros Pero Esa comisión En la que están Los vicarios personales Don Raúl Muelas Don Enrique Un servidor Y una digna representación De las distintas vocaciones Matrimonio Jóvenes Personas Que están sirviendo Al apostolado Seglar De nuestra diócesis Que han preparado Con mucho cariño Este día y medio De encuentro Que tendremos Y que en esta ocasión Quiere poner en el centro La vocación sacerdotal Ya decíamos al inicio Que no es solamente La vocación Al sacerdocio ministerial Sino que este año Queríamos avivar también Esa vocación Del sacerdocio común Que todos recibimos Por el bautismo Y que nos permite Vivir en Dios Y vivir para Dios Vivir en comunión Con la Trinidad Y hacer De que todas Nuestras obras Tengan un valor Redentor A los ojos de Dios Que nos permite A todos Construir la iglesia Y por eso Estamos significando Durante este curso Pastoral también Esa comunión Entre todas las vocaciones De las que nos hablaba El señor arzobispo Por eso En primer lugar Muchas gracias A todos los que estáis Aquí presentes Que os habéis interesado Por estas jornadas De pastoral Que quieren Como siempre Ir creando Esos lazos De familia En la vida De nuestra iglesia Diosesana Y que mañana Pues se nos unirán Muchos más A la tarde En el musical Muchísimos más Porque no queda Ni una sola Entrada De las dos mil Que pusimos A la venta Y hemos preparado Un programa Que esperamos Que sea De vuestro agrado Esta tarde En esta ocasión Hemos adelantado A la tarde del viernes La presentación De las experiencias Pastorales Que tienen que ver De una manera O de otra Con esa forma De conducir La iglesia Que se les encarga A los sacerdotes Pero no solo A ellos Sino que Esa cultura Vocacional Necesaria Para descubrir Nuestro lugar En la vida De la iglesia Esa espiritualidad Eucarística Y de acompañar A Jesucristo En sus abandonos A veces En los agrarios A veces En sus sacerdotes Ese nuevo Impulso Para la evangelización Que están desarrollando Algunos institutos De liderazgo pastoral Van a estar presentes Nos van a presentar En unos momentos Y después juntos Nos dirigiremos A la parroquia De San Julián Donde tendremos El encuentro directo Con Jesucristo En la Eucaristía Para terminar El día Poniendo nuestro corazón Y descansando En él Mañana Es espacio Para esas dos grandes Conferencias De los secretarios De los dicasterios Romanos Doctrina de la fe Que nos ayudará A entender También Qué es la conversión Pastoral Que se pide A nuestras comunidades Parroquiales Monseñor Ferrada Que nos hablará De los retos Y las oportunidades De la iglesia En la vida De sus sacerdotes Todo ello Celebrando en el centro Del día La Eucaristía Que nos une Y en la que Celebraremos Como iglesia Diocesana También Dentro de esta semana Tan salpicada De celebraciones De santos pastores Para terminar Después A la tarde Con el Musical El paso De Carlo Carlo Acutis Original Que nos Congregará Con un espíritu Eucarístico Uno de esos dos Sacramentos Que también Al inicio De este año Pastoral Queríamos significar Como especialmente Necesarios Para la vida Del pueblo De Dios Para los cuales Necesitan Los sacerdotes En todos Estos días Vamos a tener Muy presente En este año Sacerdotal Las necesidades De nuestros sacerdotes De nuestro seminario Vamos a pedir Que haya muchos Y santos Sacerdotes Y lo vamos a hacer Pues con la ayuda De todos vosotros En este lugar Al que siempre Agradecemos Su acogida El colegio De infantes La parroquia De San Julián Don Ángel Don Enrique Muchísimas gracias Por vuestra acogida Y facilidad De siempre Y a todos vosotros Que disfrutéis De lo que Hemos preparado Con mucho cariño Muchas gracias Pues nos unimos Al saludo Hacia Don Enrique Pero también Nosotros Tenemos que saludar Pues a otra persona Que también Tenía que estar Aquí con nosotros Pero que Está enfermo Que es a Don Valentín Que más conocido Por cura de Toledo Y que también Debería estar Aquí con nosotros Es importante Que ya demos paso Como ha dicho Don Carlos A las tres Experiencias Pastorales Que esta tarde Vamos a conocer Dos de ellas Podemos decir Que vienen Son estadiocesanas Vienen de fuera Y una Y una Pues está Como muy Arraigada En nuestra Diocesis Y si no Por ahí Inmaculada Me puede matar Si digo lo contrario Entonces Vamos a conocer Esas tres Experiencias Diocesanas Y las vamos a conocer De manera muy breve Vamos a pedir A tres Representantes De A un representante Perdón De cada una De las experiencias Que suba aquí La diocesana De la que hablaba Alfredo Es UNER La Unión Eucarística Reparadora Y sube Don Miguel Ángel Arribas Asistente Nacional Un fuerte aplauso También pedimos Que de Autem El Instituto De Liderazgo Pastoral Para Sacerdotes Y Laicos Suba Don David Comte El Conciliario Y por último Don Luis Manuel Romero Director Del Secretariado De la Comisión Episcopal De Laicos Familia y Vida De la Conferencia Episcopal Española Suba por aquí Bueno brevemente Vamos a conocer En qué consisten Estas tres experiencias Que hemos seleccionado En esta tarde Luego diremos Dónde van a poder Disfrutar De la presentación De cada una de ellas ¿Vale? Empezamos Con La UNER Con La asistente Nacional De UNER Don Miguel Ángel Arribas Muy buenas tardes Bienvenido Y lo primero Bueno pues destacar Que la Unión Eucarística Y Reparadora Lo que hace Es que recoge Un poco La espiritualidad De San Manuel González ¿No es así? Así es Gracias Por la invitación Lo primero Recordar A nuestro querido San Juan Pablo II En su última encíclica La Iglesia La Iglesia Nace de la Eucaristía La Iglesia de Eucaristía Nos decía La Eucaristía Es un resquicio Del cielo En la tierra La Eucaristía Es un anticipo Del cielo En la tierra Si en la Eucaristía Celebramos El misterio De nuestra fe Pasión, muerte Y resurrección De Cristo La Eucaristía Es eterna Porque quien se hace presente Es Jesucristo Él vive Para siempre Y vive Desde siempre Y todos los santos Han sido santos Eminentemente Eucarísticos Y marianos Y algo tiene que caracterizar La espiritualidad De todo presbítero Es estos dos rasgos Un rasgo Eminentemente Eucarístico Y eminentemente Mariano Y si alguien Lo vivió A fondo Fue San Manuel González El obispo Del sagrario Abandonado El obispo De la Eucaristía Que de las dos maneras Lo podemos llamar El taller Que vamos a presentar Tiene como tres partes Primero presentaremos La figura De San Manuel González Después Proyectaremos El testimonio De distintas personas En distintos lugares Del mundo Que están viviendo Esta espiritualidad Eucarístico Reparadora Herencia Del carisma De San Manuel González Y por último La hermana María del Valle Nos va a presentar De que manera concreta Se vive En distintos lugares Las distintas realidades De la familia Eucarístico Reparadora Tanto ellas Las consagradas Misioneras Eucarísticas De Nazaret Como las misioneras Eucarísticas Laicas Los matrimonios Los distintos grupos La RIE LaGER Que son Las distintas realidades De esta gran familia Eucarístico Reparadora Nada más Un apunte sencillísimo Creo que casi todos Conocéis la figura De San Manuel González Pero recordadlo En medio minuto Nació en Sevilla En mil novecientos ochenta En mil ochocientos setenta y siete Febrero Y murió El cuatro de enero De mil novecientos cuarenta En Madrid En el sanatorio Del Rosario Tuvo como cuatro lugares básicos Donde vivió Como Primero como niño Adolescente Seminarista Y joven En Sevilla Allí se ordenó Después como arcipreste En Huelva Desde el año Mil novecientos cinco Al mil novecientos quince Después fue enviado Como obispo Auxiliar Primero a Málaga Y luego como obispo Titular Hasta que le incendiaron El palacio Y estuvo a punto de morir Quemado En el año Mil novecientos treinta y uno En plena Segunda República Y tuvo que estar Cuatro años En vida oculta En Madrid Hasta que por último Le nombraron Obispo De Palencia Donde está enterrado Donde él quería ser enterrado Justo debajo Del sagrario Del presbiterio De la Catedral De Palencia Que a todos los aquí presentes Les invito Que cuando pasen Por esa ciudad castellana Pasen un rato largo Adorando a Jesús Eucaristía Sabiendo que debajo Del sagrario Está allí Intercediendo por nosotros Para que seamos Hombres y mujeres Eminentemente Eucarísticos Podemos estar Adorando a Jesús Eucaristía Y a la vez Teniendo la intercesión De San Manuel González Pues a esto Ampliado Lo presentaremos después Gracias Muchas gracias Y ahora Toma la palabra Don David Comte El conciliario De Autem Que bueno Traducido Es el Instituto De Liderazgo Pastoral Para Sociedotes Y Laicos Cuéntenos Cómo surge Pues Ante nada Agradecer La invitación De estar aquí La verdad es que Yo llevo pocas horas Aquí pero El ambiente me siento Como en casa En familia Con lo cual Gracias por la invitación A través de don Carlos Pues de la diócesis ¿Cómo nace Autem? La verdad es que Es como casi cómico Que estoy aquí Hablando de Autem Porque cuando yo me inscribí A participar de Autem Del curso este A las pocas horas Quise largarme Porque poco a poco Entendí que Yo esperaba En la línea De lo que ha hablado Don Francisco De esa conversión pastoral Pues esperaba Unas herramientas Para aplicar eso Y irme Y me encontré Que no se trataba De herramientas Sino algo más profundo De conectar el corazón Sacerdotal Con el proyecto De Dios Y a eso Pues tan bonito Ponerle patas Un poco pues Autem surge De esa necesidad De acompañar Al sacerdote Y a las parroquias En ese camino De transformación De conversión pastoral Y surge en Francia En un viaje Que se hizo a Francia Para ver experiencias nuevas Que se estaban haciendo En clave de evangelización Y ahí había Una realidad parecida Se vio que España Era otro contexto cultural Y la misma idea Se implantó aquí Por tanto Autem surge De esa necesidad De acompañar Al sacerdote Al laico Y también A la vida religiosa En ese camino Apasionante Y muy esperanzador De conversión pastoral Pero arduo A su vez Muchas gracias Un fuerte aplauso Y don Luis Manuel Romero Ya nos conocemos El otro día Estuvimos hablando A mí sí me has entrevistado Sí, sí A él le he entrevistado Es verdad Lo siento Lo siento por ti Sí Director del Secretariado De la Comisión Episcopal De Laicos, Familia y Vida Viene a presentarnos El Servicio Nacional De Pastoral Vocacional Que además es muy joven Porque apenas ha cumplido un año Creo que fue allá Por el mes de septiembre Cuando surge Dentro de la Conferencia Episcopal Española Esta realidad ¿No? Sí, sí, es cierto Este proyecto todavía Está en sus orígenes Una semilla Que estamos sembrando Pero una semilla De mucha esperanza Quisiera comenzar Ciertamente Saludando A todos vosotros Permitidme como director De la Comisión de Laicos Y también porque es el orden Que habéis seguido En estos años de reflexión Saludar primero A los laicos En segundo lugar A la vida consagrada En tercer lugar A los sacerdotes Al ministerio ordenado Sé que esta jornada de pastoral Precisamente Tratan Sobre el tema De los sacerdotes Y lo primero Que me gustaría compartir Es que un servidor Como sacerdote Se siente un privilegiado Porque Cada día Comienzo la mañana Celebrando la Eucaristía A una comunidad Religiosa Las esclavas de Cristo Rey Allí en Arturo Soria En Madrid Después Trabajo con laicos En la Comisión Y soy sacerdote No entiendo Mi vocación sacerdotal Si no es Junto a los laicos Y la vida consagrada Y creo que eso es fundamental Igualmente diría Vuestra vocación laical No se entiende Sin los sacerdotes Y sin la vida consagrada Y lo mismo podíamos decir De la vida consagrada ¿Por qué? Porque Las tres vocaciones Como decía don Francisco No es que haya una de primera Y otra de segunda Y otra de tercera categoría Podíamos afirmar Que no son tampoco Las tres vocaciones Rivales Sino complementarias Un único pueblo de Dios Pero rápidamente Un ejercicio Muy sencillo Que es de fe De esperanza Y de caridad De fe Porque Tenemos puesta la confianza Y no podemos dudar De que Dios Sigue Llamando El Papa Francisco En la JMJ De Lisboa Decía Todos 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 Hemos Recibido una llamada Por nuestro nombre Y decía Qué importante es que Nos parásemos a pensar eso Que cada uno de los que estamos aquí En esta sala Hemos sido Llamados Por nuestro nombre Desde el comienzo De nuestra vida Y por qué Nos ha llamado el Señor Porque nos ama Porque nos ama Porque somos Somos llamados Porque somos amados Y podemos decir al contrario también Somos amados Porque somos llamados Ninguno de nosotros Es cristiano Por casualidad Lo primero que pretende El servicio De pastoral vocacional Es que Tomemos conciencia De que hay que Cultivar La vida Como vocación Lo segundo Esperanza Que significa Que transmitamos a los demás Esta idea Tú Eres amado por Dios Y por lo tanto Eres llamado Todos Y por eso El servicio de pastoral vocacional Pretende Promover Una cultura Vocacional Que descubramos Que no Existe La vocación Sin vocaciones 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 Laicales Vocaciones al matrimonio Vocaciones A las misiones Vocación a la vida consagrada Vocación sacerdotal Ni existen vocaciones Sin vocación Tercero Caridad Se trata de que Generemos en nuestra Diócesis Parroquias Congregaciones En nuestros grupos Un espacio Para que la gente Se plantee su vocación Oración Acompañamiento Discernimiento Bueno Este es el objetivo Del servicio de pastoral vocacional Que es un proyecto de comunión De la conferencia episcopal española Que creo que esto también es muy importante Que aglutina A la comisión De laico Familia y vida Con juventud y familia La comisión de vida consagrada La de clero seminario La de misiones Junto a Confer y Cedi Para todo esto Muy importante Estamos preparando también En el horizonte Un congreso Nacional Será Del 14 al 16 de febrero De 2025 En Madrid Será un congreso Sobre las vocaciones Lo cual quiere decir Que será un congreso De toda La iglesia Y a la que todos Estaremos Invitados Por eso también os animo A que en este camino De preparación al congreso Nos sintamos también Llamados A participar En esta iniciativa En definitiva Que sintamos Esa llamada A la fe A la esperanza A la caridad Entre todos Sintiéndonos todos Pueblo de Dios En sinodalidad Para que de verdad Prendamos El fuego De la vocación En nuestra iglesia de España Muchas gracias Gracias Bueno Tres experiencias Que van a ser presentadas Uner se queda aquí En el salón de actos Jesús Hornillos Autem Va a los salones De apostolado seglar Que están en la parroquia De San Julián Y el servicio nacional De pastoral vocacional Que ha sido el último Que ha presentado Don Luis Manuel Al salón de bachillerato Que está en la puerta Principal del colegio Hacia allá ¿Vale? Interesantes Experiencias pastorales Que yo puedo meter En mi programa Perfectamente Podemos buscar Alguna de ellas ¿No? Los jueves A las 11 de la noche En canadio cesano Pero sí que Les recordamos a todos Que la vigilia De oración Te seguiré Será a las 8 de la tarde En la parroquia San Julián Que estará amenizada Por el coro De sacerdotes Que ha surgido En este curso pastoral Y también Por la capilla musical Del seminario Y sin más Y ya sin más Cada uno va A la experiencia Que haya elegido Uner Se queda aquí En el salón de actos Y disfrútenlo Gracias Gracias Sí, sí Mete 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 Buenas tardes Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Desde nuestra pequeñez Y pobreza Presentamos Por un lado La figura De San Manuel González Si se puede Que no sé Que va a ser un poco difícil Los testimonios Que habíamos recogido En vídeo Y luego La hermana María del Valle Hablará de la obra De San Manuel González La unión eucarística reparadora A todos A todos Bienvenidos Y vamos a empezar Orando Con la misma oración Que don Francisco Nuestro arzobispo Ha colocado En el final De la carta pastoral De este año sacerdotal Que es Madre que no nos cansemos La vamos a rezar Ahora al inicio Para que nuestra vida Sea siempre un caminar Sin cansarse Recogiendo también Unas palabras muy bellas De San Juan de la Cruz El alma que anda en amor Ni cansa Ni se cansa Y espero que sea así En la vida de cada uno De nosotros El alma que anda en amor Ni cansa Ni se cansa O como decía Don José Rivera No os canséis De estar cansados Así que Que el Señor Nos dé la fuerza La energía El empuje Del Espíritu Santo Para vivir siempre Sin cansarnos Porque quien lleva Nuestra vida Es el Señor Pues comenzamos Si la tenéis ahí delante Rezándola En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Madre querida Que no nos cansemos Firmes Decididos Alentados Sonrientes siempre Con los ojos de la cara Fijos en el prójimo Y en sus necesidades Para socorrerlos Y con los ojos del alma Fijos en el corazón De Jesús Que está en el Sagrario Ocupemos nuestro puesto El que a cada uno Nos ha señalado Dios Nada de volver la cara atrás Nada de cruzarse de brazos Nada de estériles lamentos Mientras nos quede Una gota de sangre Que derramar Unas monedas Que repartir Un poco de energía Que gastar Una palabra Que decir Un aliento De nuestro corazón Un poco de fuerza En nuestras manos O en nuestros pies Que puedan servir Para dar gloria A él Y a ti Y para hacer un poco De bien A nuestros hermanos Madre mía Morir antes que cante Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Presentamos En grandes líneas La vida de San Manuel González Porque su propia vida Habla con una nitidez Y con una claridad meridiana Lo primero Situarle geográficamente Como he dicho antes En la presentación Nace En finales del siglo XIX Febrero de 1877 Y muere el 4 de enero De 1940 En el sanatorio Del Rosario De Madrid Los cuatro lugares Fundamentales Donde él Ejerció su ministerio Y también se desarrolló Su vida Son Sevilla Huelva Málaga Y Palencia Pero también Tuvo cuatro años De vida oculta Del año 1932 Al año 1935 En Madrid Y en esos años De Madrid También dos visitas Que él llevó adelante A Roma Para visitar al Papa Y ponerle al día De cómo era Y cómo estaba La situación De la diócesis De Málaga Unas pinceladas Muy sencillas De su vida Lo primero Él nace En una familia humilde Y sencilla De Sevilla Era el cuarto De cinco hermanos Su padre Era carpintero Su madre Una mujer humilde Ama de casa Pero de una profunda fe Que diariamente Asistía a la Eucaristía Algo no propio De aquel tiempo Y de aquella época Él Desde muy niño Por su propia fe Contagio De sus padres Quiso participar De los seis Que son los pajes Que danzan y bailan En la Catedral de Sevilla El día del Corpus Christi Y el día de la Solemnidad De la Inmaculada Concepción El 8 de diciembre Y también A los ocho días En la octava De ambas Solemnidades Y sin duda Ese estar bailando Y danzando Delante del Señor Ya movió Muy de niño Su amor Por la Eucaristía Con doce años Se presenta Sin haber dicho nada A sus padres Al examen De ingreso En el seminario Y fue aceptado Aprovechó muchísimo Los estudios De tal manera Que antes De la ordenación No solo alcanzó La licenciatura En Derecho Canónico Sino también El doctorado Fue ordenado En 1901 Por el entonces Arzobispo Ahora Beato Cardenal Marcelo Espínola Y fue destinado Nada más Ser ordenado Como capellán De las hermanitas De los pobres Pero el acontecimiento Que le marca Definitivamente A los pocos meses De su ordenación Fue una misión A la que fue enviado Por su propio Cardenal Arzobispo A un pueblo Al sur De Sevilla Palomares del Río Y allí Tal como encontró El sagrario De aquella parroquia Le cambió Enteramente La vida Y le marcó Definitivamente Para el resto De su ministerio Presbiteral Y de su ministerio Episcopal Me vais a permitir Porque algunos De los aquí presentes No conocéis Ese acontecimiento Que os lo lea Porque ciertamente Es un acontecimiento Que le cambia De tal manera La vida Que luego Ilumina El resto De sus decisiones De los pasos Que él habría de dar De sentirse Totalmente Transformado Con esta misión Que ningún Sagrario Esté abandonado Fui mi derecho Al sagrario De la restaurada Iglesia En busca de alas De mis casi Caídos entusiasmos Y qué sagrario Un ventanuco Como de un palmo Cuadrado Con más telarañas Y cristales Dejaba entrar Trabajosamente La luz De la calle Con cuyo auxilio Pude distinguir Un azol Trético Del añil Que cubría Las paredes Dos velas Que lo mismo Podían ser De sebo Que de tierra O de las dos cosas Juntas Unos manteles Con encajes De jirones Y quemaduras Y adornos De goterones Negros Una lámpara Mugrienta Goteando aceite Sobre las baldosas Pringosas Algunas más Colgaduras De telarañas Que es sagrario Dios mío Y qué esfuerzo Tuvieron que hacer allí Mi fe Y mi valor Para no volver A tomar el burro Del sacristán Que estaba aún Amarrado A los aldabones De la puerta De la iglesia Y salir corriendo Para mi casa Pero no huí Allí me quedé Un rato largo Y allí encontré Mi plan de misión Y aliento Para llevarlos a cabo Pero sobre todo Encontré Allí De rodillas Ante aquel montón De harapos Y suciedades Mi fe Veía a través De aquella puertecilla Polillada A un Jesús Tan callado Tan paciente Tan desairado Tan bueno Que me miraba Sí Parecíame Que después De recorrer Con su vista Aquel desierto De almas Posaba su mirada Entre triste Y suplicante Que me decía Mucho Y me pedía Más Que me hacía Llorar Y guardar Al mismo tiempo Las lágrimas Para no afligirlo Más Una mirada En la que se reflejaban Unas ganas Infinitas De querer Y una angustia Infinita También Por no encontrar Quien quisiera Ser querido Una mirada En la que se reflejaba Todo lo triste Del evangelio Lo triste Del No había para ellos Posada en Belén Lo triste De aquellas palabras Del maestro Y vosotros También queréis Dejarme Lo triste Del mendigo Lázaro Pidiendo las migajas Sobrantes De la mesa De pulón Lo triste De la traición De Judas De la negación De Pedro De la bofetada Del soldado De los salivazos Del pretorio Del abandono De todos Sí Sí Aquellas tristezas Estaban allí En aquel sagrario Oprimiendo Estrujando Al corazón Dulce de Jesús Y haciendo salir Por sus ojos Un jugo amargo Lágrimas Benditas Las de aquellos ojos Del libro Aunque todos Yo no Pues esta experiencia A los pocos meses De ser ordenado Sacerdote Le marcó Definitivamente En 1905 Fue enviado A Huelva Cuando Huelva Todavía era Un arciprestazgo De la diócesis Archidiócesis De Sevilla Era una ciudad Dominada Fundamentalmente Por un anticristianismo Furibundo Porque los sindicatos De los mineros Que trabajaban En aquella ciudad Generalmente Sindicatos Anarquistas No podían Para nada Ver A un sacerdote Por la calle Pero cuando Él llega allí No voy a contar La conversación Que tuvo Con el cardenal Espínola Genial Maravillosa Cuando le envía Él Desde las cinco Y media De la mañana Abría El templo La iglesia Central De Huelva San Pedro Y allí se ponía Delante del sagrario Sentado En el confesionario Esperando Algún penitente O alguna penitente En los primeros años Apenas iba nadie A la Eucaristía De las seis O seis y media De la mañana Pero él Impertérrito Todos los días A las cinco y media De la mañana Abría la iglesia Y siempre estaba abierta Durante el día Huelva Le cautivó A Don Manuel Pero sobre todo El dolor Que llevaba dentro De tanta descristianización De tantos niños Que no tenían Ni escuelas Ni educación Ni enseñanza De ningún tipo Sobre todo En el barrio Más pobre de Huelva El Polvorín Y allí se sintió Movido Desde el sagrario Desde el amor A la Eucaristía Para que aquellos niños Que en un primer momento Hasta le tiraban Piedras por las calles Pudieran tener Acceso A una educación mínima Pero no se conformó Con construir iglesias Que vaya usted Saber De donde iba saliendo El dinero Para llevarlas adelante Por pura providencia divina Sino que además Dios le dio La creatividad De poner en marcha Talleres Para adolescentes Y jóvenes Que pudieran tener Un oficio Con el que trabajar O bandas de música Varias Para que a través De la disciplina Musical Los adolescentes Y jóvenes Tuveran también Un motivo Por el que vivir Y por el que acercarse Al Señor De tal manera Le cambió la vida A don Manuel La estancia En Huelva Que él sentía también Los frutos De aquella estancia allí Un acontecimiento Que le marcó Fue El 4 de marzo De 1910 Cuando las mujeres Que ya estaban colaborando Con la parroquia Les pide Que además De atender A los niños pobres Y a los pobres Niños De Huelva Atendieran Al más pobre De los pobres Jesucristo Al que nadie Visitaba En tantos pueblos Circundantes De Huelva Porque nadie Visitaba Un sagrario Y ahí nacieron Las marías Del calvario Sagrario Ahí nacieron Las primeras Mujeres Que luego Se extenderían Al cabo De unos pocos años Por todas Las diócesis De España De tal manera Que cuando muere Don Manuel Allí el 4 de enero De 1940 En Madrid Se calculan Unas 300.000 Marías De los sagrarios En toda España Porque ha puesto Tal fuego En que esté Siempre Un sagrario Acompañado Que ese carisma Lo irradia Con la forma De vivir Que él tuvo Después de Huelva Fue llamado A ser Como dije antes Obispo auxiliar De Málaga En 1915 Estando de vacaciones En Ávila Recibe de parte Del nuncio Ese llamamiento Al principio Se resiste De mil maneras Porque no quería Ser obispo Pero el nuncio Le dice Que por obediencia Al Papa Y por obediencia A Dios Acepte Va a Málaga Con las lágrimas De despedida De Huelva Y allí Siendo obispo auxiliar En un primer momento Y luego obispo residente Recorre toda la diócesis Pueblo por pueblo Parroquia por parroquia De tal manera Que la gente decía Que no habían visto nunca Un obispo tan cercano Tan humano Tan entrañable En 1931 En plena segunda república Ya antes Habían intentado Varias veces Quemar Su palacio episcopal Y en abril Y en abril de ese año 14 de abril 1931 Tiene que salir Huyendo por los tejados De las casas vecinas Porque le estaban quemando Su palacio episcopal Con todo lo que había dentro Obras de arte preciosas Y los propios escritos De su puño y leta Que se perdieron En un primer momento Se refugia En una casa De un sacerdote De Málaga Después tiene que ir A una casa de campo Y viendo que tanto El sacerdote Como la familia Que le ha acogido En la casa de campo Corren peligro Decide exiliarse Durante siete meses En Gibraltar Allí recibido Por el obispo Católico de Gibraltar Esto ocurre Hasta finales De diciembre De 1931 Y el nuncio Le manda ir a Madrid Por el peligro Que había De que muriera Y allí estuvo Obediente también De nuevo A la madre iglesia En un silencio Completo Si atendiendo En distancia Y con cartas Pastorales A su diócesis Querida de Málaga Pero desde Madrid Y por último En agosto De 1935 Es designado Obispo de Palencia De nuevo llora Por tener que dejar Málaga Y a los sacerdotes A los que amaba Profundamente Y todas las marías De los agrarios Que prácticamente Estaban ya Instauradas En las distintas Parroquias De la diócesis Malagueña Tres años y medio Estuvo Nuestro querido Don Manuel En la diócesis De Palencia De nuevo Como el Málaga La recorrió De cabo a rabo Muchas veces De una manera ya Con la salud Muy quebrada Y teniendo que ir En carrozas De aquella época Y en mulas Y cuando ya Sabe que la muerte Se le acerca Hay un episodio Bellísimo Cuando le cogen En la cama Donde estaba En el Palacio Episcopal De Palencia Para llevarle En ambulancia Hasta Madrid Pide a los que le llevan En la camilla Por favor Déjeme un instante Delante del sagrario De su capilla Particular Y allí delante del sagrario Dice Señor Si tú quieres que vuelva Vuelvo Si tú quieres que no vuelva No vuelvo Volvió ya Para ser enterrado Debajo Del sagrario De la catedral De Palencia Donde están Sus restos También hoy Porque ahí Quería estar Definitivamente Este es Don Manuel Así En grandes trazos En su vida Pero junto al hecho De que Él Llevaba muy dentro El dolor De tantos sagrarios Abandonados Sin duda En todos sus escritos Lo que rezuma Con más fuerza Es que Laicos Consagrados Consagradas Y sacerdotes Vivamos la Eucaristía Con una intensidad Tal Que seamos Eucaristizados Este es el neologismo Que Dios Le concedió Inventar Que la humanidad Se vuelva loca De amor Por la Eucaristía Voy a quedarme Para no alargarme más Porque estaríamos La tarde entera Con los cantidades De escritos Que tiene Don Manuel Tres palabras Tres verbos El primer verbo Eucaristizar El segundo Desagraviar El tercero Acompañar Marías y Juanes Amadísimos Ya lo sabéis Se nos piden Obras Obras de reparación Eucarística De atracción Al sagrario Y de Permitidme la palabra Eucaristización Del mundo Eucaristizar La acción De volver a un pueblo Loco de amor Por el corazón Eucarístico De Jesús Dios mío Dios mío Que las Marías Y los Juanes Hagan conjugar pronto Este verbo En toda España Y en todo el mundo Eucaristizar Que el pueblo Se vuelva loco De amor Por la Eucaristía Estamos dispuestos A hacerlo también Nosotros Que nuestras comunidades Parroquiales Se vuelvan Locas de amor Por la Eucaristía Segundo verbo Desagraviar Podríamos de algún modo Al mismo tiempo Que pagamos Al corazón de Jesús Su generosidad En llamarnos Y hacernos Sus comensales Desagraviarlo Del desprecio De tantos llamados Que no acuden El mejor modo De desagraviar Al corazón de Jesús Por el desprecio De su mesa Y de su pan Es el apostolado De la evidencia De la comunión Por la comunión Bien hecha La comunión Que es misterio De fe Bien preparada Bien digerida Y bien asimilada Va poniendo Tal intensidad De luz Calor Y parecido De Jesús En el comulgante Que no pone resistencia Y de tal virtud De atracción A la palabra A la mirada Al proceder Y aun a la sola presencia De este Que lo hace Predicador Perenne No ya de la fe Sino de la evidencia De Jesús Sacramentado Si nosotros Que comulgamos A diario Cuando asistimos A la Eucaristía Nos dejamos Eucaristizar Nuestra vida Tiene que irradiar La luz La gracia El calor La fuerza El empuje De quien llevamos dentro Porque en cada comunión Eucarística Quedamos convertidos En sagrario viviente De la presencia De Jesús Eucaristía Del pan vivo Abajado del cielo Que como nos dice Muy bien Y lo comentaba Detenidamente El Papa Benedicto XVI San Agustín Ya en el libro De las confesiones Escucha esa voz Cuando tú Me comes No me convierto Yo en ti Le dice Jesús A San Agustín Sino que tú Te convertirás En mí Luego cada vez Que comulgamos A Cristo Si lo hacemos Verdaderamente Con intensidad Entregando la vida Y abriéndonos De par en par Al amor infinito Que Cristo nos tiene Vamos siendo Cristificados Vamos siendo Eucaristizados Él nos va Volviendo Locos de amor Por la Eucaristía Para luego Evidenciarlo En la familia En el matrimonio En los hijos En los nietos En las personas De vida comunitaria En la vida consagrada En el presbiterio De cesano En cualquier ámbito Donde nos desenvolvemos La gente Que nos conozca Nos tiene que ver Locos de amor Por la Eucaristía Y por eso Si hay tantos Y tantos agrarios Que solo se visitan El domingo Cuando el sacerdote De pueblos de Palencia O de Zamora O de Segovia Mi tierra Que van De diez A dos de la tarde De pueblo en pueblo Celebrando cuatro O cinco Eucaristías Y solo ese rato Se abre La iglesia parroquial Cuantos y cuantos Sagrarios Abandonados Que solo se le visita En esa media hora O treinta y cinco minutos De la misa dominical Pues ahí nos quiere el Señor Y aunque no podamos ir físicamente Salmanuel González Decía que con nuestra oración Y con nuestra imaginación Seguro que todos los aquí presentes Nos podemos trasladar Adorar Algún sagrario Que está abandonado No le dejéis solo No le dejéis solo Decía San Manuel En su epitafio Por eso Ante el abandono El acompañamiento Acompañar a Jesús Que está solo Una compañía de presencia Una compañía de imitación Una compañía de compasión No me da tiempo a desarrollarlo Que sería para otra hora entera Termino Abandonado Y que mayor abandono Que estar solo Desde la mañana a la noche Y de la noche a la mañana Así completamente solo está Jesús En muchísimos sagrarios Y por consiguiente En torno a esos sagrarios No hay calor de corazones amantes Ni lágrimas de ruego Ni suspiros de arrepentimiento Ni halles de necesitados Ni gratitud de reconocidos Ni rodillas dobladas Ni cabezas inclinadas Ni ojos que miren Ni bocas que piden Ni corazones que se ofrecen ¡Nada! ¡Nada! Yo no os pido ahora Dinero para los niños pobres Ni auxilio para los enfermos Ni trabajo para los cesantes Ni consuelo para los afligidos Yo solo os pido Una limosna de cariño Para Jesucristo sacramentado Un poco de calor Para esos sagrarios tan abandonados Yo os pido por el amor de María Inmaculada Madre de ese hijo tan despreciado Y por el amor a ese corazón Tan mal correspondido Que os hagáis las Marías De esos sagrarios abandonados La maravilla de esta espiritualidad De este carisma ecuarístico reparador Es que en San Manuel González Como buen sacerdote y obispo Las tres dimensiones El triple munus Que también describe muy bien Don Francisco en la carta Con motivo de este año sacerdotal En su carta Sobre la misericordia de Dios Testigos de la misericordia divina Pues lo vive Desde el sagrario Desde la Eucaristía Centro, fuente, cumbre y corazón De su vida ministerial Él sabe también estar al lado Del que sufre del enfermo Del niño abandonado De los pobres que no tienen a nadie Y sería maravilloso Poder estar horas hablando también De su dimensión evangelizadora La cartilla del catequista Es un libro precioso Sencillo, claro, directo De como tiene que ser el ideario De un catequista No solo de principios Del siglo XX Cuando él lo escribió Sino también en la hora presente Principios del siglo XXI Pues Dios quiera Que vivamos Más allá de quienes Pertenezcáis o no A la UNER Todos podemos vivir La universalidad De este carisma Eucarístico reparador Porque como sucede Con esos grandes santos San Francisco XVI O San Ignacio de Loyola La espiritualidad franciscana O la espiritualidad ignaciana Son universales Así también esta espiritualidad De San Manuel González Esta espiritualidad Eucarístico reparadora Es para cualquiera Porque todos Todos Tenemos como centro Fuente Cumbre y corazón De nuestra jornada La Eucaristía La Eucaristía Nos lleva a la vida Y la vida a la Eucaristía Es un camino de ida y vuelta Decía él Porque no podemos Quedarnos solo Con lo que celebramos O los ratos de adoración Que ojalá fueran Todos los días De hora y media Como mínimo A los aquí presentes Os lo pido Por favor Hora y media Como mínimo De sagrario Pero luego salir a la calle Para que lo que hemos recibido Gratis Sepamos darlo gratis Hay un refrán Muy castellano Que aparece varias veces En las obras De San Manuel Nadie da lo que no tiene Yo no puedo dar paz Si no estoy lleno de paz Yo no puedo llevar alegría Si no estoy lleno de alegría Yo no puedo encender Corazones apagados Si no estoy encendido En el fuego del Evangelio Por eso decía él Muy bien Que el laico Consagrado Consagrado Sacerdote Tenemos que leer Y meditar El Evangelio A la luz De la lámpara Del sagrario Pues Dios quiera Que estas pinceladas Que son Nada más Unas pinceladas Nos ayuden A saborear A gustar La vida Y la obra De San Manuel Sobre todo Esos libros Hay muchos Cualquier libro Es precioso Lo que puede Un cura hoy Que fue su primer libro Allí en Huelva En 1910 Que hace Y que dice Jesús en el sagrario Sobre todo Para los sacerdotes Cualquiera de sus libros Son una joya Para estar Horas Y horas Y horas Meditándolas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bueno pues Me cedé la palabra Tengo algo que decir Que sí Lamento muchísimo Que podamos poner La segunda parte Que correspondía A una serie De experiencias De distintos miembros De la familia Eucarístico Reparadora De otros países De España De otras diócesis De Cuba Por ejemplo Que la obra De San Manuel González Llegó en 1913 Fue fundada en 1910 Ya en Cuba Enseguida apareció Pues teníamos Una serie De testimonios De distintos miembros De esta familia Que podían ser También Muy iluminadores Y muy alentadores Tengo una inclinación Que no sé Si el protocolo Lo permite o no Pero No veo la mitad Del salón Y no me ven a mí tampoco Entonces Me dan ganas De si no importa O bien me pongo O bien me levanto Gracias Ahora ya sí que puedo Puedo verles A todos ustedes Y me siento Mejor Así Intervengo También con la mirada Nuestro agradecimiento Don Francisco Realmente El hecho de estar aquí Para nosotros También es importante En principio Como misioneras Eucarísticas De Nazaret Con don Miguel Ángel Arribas Que es el asesor Diocesano De Madrid Y las hermanas Que estamos aquí También La hermana María del Pilar Que está ahí abajo Que es la delegada Desde hace ya Muchos años La delegada De aquí Como misionera eucarística Que atiende Este movimiento Don Ramón Que es el asesor Diocesano También Pues muchísimas gracias Por todo el trabajo Que están realizando De eucaristización Tantas y tantas Marías del Sagrario Que estoy viendo Y que también es un gusto Sentirme también En familia Seminaristas Discípulos de San Juan Y realmente Todos aquellos Que hemos sido Agraciados Con el don De la fe Sacerdotes Que están aquí Y que ya La primera O segunda palabra Que quiero expresar De una manera Muy, muy, muy Subrayado Entre comillas En negrita Y con admiración Muchísimas gracias A los sacerdotes No me cabe No me lo puedo callar Muchísimas gracias A los sacerdotes Por el sí Incondicional Que han dicho Al Señor Como María Y el verbo Se hizo carne ¿Qué hubiera pasado En nuestras vidas Si los sacerdotes Que están En nuestra diócesis En todo el mundo Hubieran dicho No al Señor Por tantas circunstancias Muchísima gente Se hubiera quedado Por el camino Sin la gracia Y la fuerza Del sacramento Sin la vitalidad Y el consuelo De la reconciliación Sin el pan vivo Que sacia Todas las hambres Sin el consejo Que orienta Y que alienta Y que ilumina Nuestros andares Sin el discernimiento Sin el acompañamiento Para nuestro camino vocacional Sin el consuelo En la cama De un enfermo Sin el testimonio En un confesonario Por la calle Sin la sonrisa Patente y latente Porque se sabe Habitado por el amor de Dios Desde aquí Les pido a todos ustedes Un aplauso de gratitud Por los sacerdotes Hoy en nuestra iglesia Hoy y siempre Qué duros son estos tiempos San Pablo Santa Teresa Y los seguimos diciendo Son duros Porque son los nuestros Es por eso Son los nuestros Estos son duros Porque son los nuestros Pero es un tiempo De gracia Es un tiempo De vigor Es un tiempo De aleluya Es un tiempo De cuaresma Es un tiempo Quiero decir Estos cuatro términos De realismo De urgencia De esperanza Y de acierto Vivimos un tiempo Complicado Pero hermanos Y ahora me dirijo A los miembros De esta familia Eucarística reparadora Que quiero compartirles Un poquito Si miramos Nuestra medalla De Marías Del Sagrario De hermanas Y demás Si miramos Cómo San Manuel Eligió Este retablo portátil Donde quiera que vayamos Nos llevamos El retablo De la presencia Del Señor En un templo Aquí se nos pide Que nuestro puesto Católicos Cristianos Miembros de la familia De San Manuel Se nos ha pedido Estar en lo difícil Estar en lo duro Este es nuestro tiempo Estar en el Calvario Porque para Para tiempos buenos Tiene a tantos El Señor Tiene a tantos Entonces Es un momento Nuestro De gracia Y hemos sido Agraciados Con un carisma Con una vocación Con una misión Eucaristizadora Impresionantemente Fuerte Actual Urgente Y necesaria Fuerte Actual Urgente Y necesaria Yo me apunto Y puesto que ustedes También se han apuntado A esta tarea Eucaristizadora Me encuentro Serena Y tranquila Porque no camino Sola Tengo una congregación Tengo una familia Eucarística Tengo mucha gente Que me acompaña Y quiero seguir Adelante En este camino De eucaristización San Manuel González Como bien nos decía Don Miguel Ángel Un hombre Centrado en lo esencial Centrado en lo esencial Con unas raíces Profundas en lo esencial Enraizados en el amor No temas Ningún vendaval Teme Si no estás enraizado El amor Lo que el amor No puede callar Y San Manuel No lo pudo callar Y surgió esta obra Se constata En archivos Y en documentos Bien fundamentados Que esta obra De San Manuel González Con su testimonio De vida Primero Llegó a dos millones De miembros De las Marías Y discípulos Dos millones Segundo Decir Que muchas De las Marías De los Sagrarios Fueron canal Y cauce De vocaciones sacerdotales Antes de subir Hace un momento Me decía un sacerdote Mi madre era María Vive Entonces lo es Porque el ser María del Sagrario No digamos Que imprime carácter Pero Cala adentro Y puedas estar En reuniones O no reuniones Tú eres María De Jesús María De Jesús Vivo Mujer Fiel Perseverante Pecadora Caminante Seguidora Discípula Apóstole Convencida Y convincente Esto que acabo De decir De las Marías Lo digo De los discípulos De San Juan Lo digo De todos nosotros Que hemos sido Agraciados Con el don De la fe San Manuel González Una palabra Toledo Que puedo decir Toledo Para San Manuel González Toledo Que tenía esta tierra Que en Toledo Llegó Por lo menos Que yo sepa En cuatro Importantísimas ocasiones Llegó aquí En 1912 La obra Llegó en 1912 Aunque sé Que hay dos pueblos En la provincia Que si San Manuel Lo fundó El 4 de marzo En noviembre Ya estaba aquí No sé No sé de qué manera Averiguaremos Pero en noviembre De 1910 En Huelva Saltó inmediatamente A Toledo Pero oficialmente Ese triduo Del 4 al 6 de octubre De 1912 Empezó a germinar La obra Y a eucaristizar Pueblos Parroquias Y estas Marías Del Sagrario Comenzaron a dar Vocaciones En sus hijos Y en los niños Que catequizaban Cosechas de vocaciones Cosechas de familias Realmente llenas de fe Toledo Cuando llegó aquí San Manuel En 1916 Que ya había 70.000 Marías Y muchos discípulos Tanto en España Como en América Qué precioso Aquel tercer congreso Eucarístico nacional Donde San Manuel 1926 Llegó aquí Se reunió Con toda su obra La obra de la Iglesia La obra de la Eucaristización Gozó Hubo nuevas incorporaciones De nuevos miembros Y continuó fraguando El amor a Jesús Eucaristía Hasta nuestros días Diciendo en aquel momento Apóstoles En cuanto testigos Testigos En cuanto amigos Amigos En cuanto íntimos Rompamos esta cadena Ya vemos Habramos Hemos roto totalmente El camino De la fidelidad Y de la eucaristización Y uno de los momentos Quiero mirar A los seminaristas Uno de los momentos Importantísimos Que llegó aquí San Manuel En aquel 1935 Venido En aquel 4 al 10 En la semana nacional Pro seminario En la conferencia Que dio De crecimiento Y estamos en un momento importante De crecimiento De las vocaciones sacerdotales Y sus causas Que bueno Que bueno saber esto Ese documento Ese discurso Esa conferencia Yo creo que si hoy la leemos Tiene la actualidad Del 2024 Decía Atención Decía Urge Contra el laicismo Una acción sacerdotal A fondo Así que don Francisco Está en la línea Del espíritu Como no podía ser De otra manera Urge Y lo escribió Con mayúsculas Urge Contra el laicismo Una acción sacerdotal A fondo Secundada Dice él Secundada Por católicos de verdad Por católicos de verdad Y sin vergüenza ninguna Y dio dos consignas Reflexión Y remedio Qué importante San Manuel Realmente Un hombre de Dios Para el hombre De siempre Somos realmente Conscientes De cuáles fueron Sus tres claves Que hoy Siguen en pie Un nombre Corazón de Jesús Una queja Salmo 68 Versículo 21 Busqué Quien me consolara Y no lo hallé Una queja No lo hallé Pero es que él busca un anhelo Quitar el no Para decir Busqué quien me consolara Y lo hallé Y lo hallé Ya tengo Consoladores Acompañantes Enamorados En una palabra Chiflados En nuestra sociedad En nuestra iglesia Necesitamos La santa chifladura Por el corazón De Dios Por el corazón De Jesús Ahí Decía San Manuel Y lo digo yo También ahora mismo Cristianos Pasados por agua El bautismo Pasados por agua Pero Necesitamos Despertar También es suyo Las conciencias Adormecidas De nuestros hermanos Ahí tenéis Una serie De términos Palabras Que condensan El estar De una María Del Sagrario Y quienes lo sois Lo sabéis Quienes lo sois Lo sabéis Acompañar Adorar Servir Partirse Consolar Repartirse Amar Reparar Y esa Obra Que fue El primer germen De una gracia Del Espíritu Santo El germen laical Pues Realmente Revigorizó Restaurado Restauró La fe De No solamente Esta iglesia española Sino mucho más allá Surgió Se hacía grande Y tenían cabida No solamente Las mujeres También los discípulos Y otras ramas Y ahí tenéis La obra de San Manuel González En esa gran Familia Eucarística Reparadora A ver si os encontráis Un círculo Grande Donde está La familia Eucarística Reparadora Ahí a la izquierda Con el escudo Que lo vemos ahí Ese círculo Abarca Otros círculos Interiores La unión Eucarística Reparadora A su vez Está formada Por Marías De los Sagrarios Y discípulos De San Juan Los veis ahí En el círculo Después está La juventud Eucarística Reparadora Y después está La reparación Infantil Eucarística Pero la parte Que está En este movimiento Laical En el cual También tienen Cabida Monjas Contemplativas Religiosos Y religiosas Sacerdotes Como Marías Y discípulos De San Juan Como Marías Contemplativas Las que están Enfermas Impedidas Las monjas De clausura Los monjes Todos tienen Cabida En esta obra Eucaristizadora Están las Misioneras Eucarísticas De Nazaret Aquí hay una Que os habla A mi lado Hay otra María Pilar También está aquí Y están Él fundó Los misioneros Eucarísticos Diocesanos Que muchos De ellos Murieron Algunos mártires En la guerra Civil española Entonces Están también Las misioneras Eucarísticas Seglares Sobre todo Comenzaron Con las Hermanas De los sacerdotes Que ofrecieron Toda su vida Al cuidado De sus hermanos Sacerdotes Y querían Consagrarse Al Señor De qué manera San Manuel Buscó un camino Un camino Sed esas Marías Auxiliares De vuestros hermanos Pero consagradas Al Señor Sirviendo De pies De mano De corazón Y sigue adelante De esta obra Eucaristizadora No solamente Estamos unos pocos Esto sigue adelante Quisiera deciros Cuáles son En sí La piedra angular Que sostiene Esta obra De San Manuel González Es Cristo Eucaristía Es la piedra angular Si la eucaristía Si la eucaristía es el corazón De la iglesia Quita el corazón Quita la eucaristía De una parroquia Cierra temprano La parroquia Quita la posibilidad De adorar Estar Acompañar Recibir Comulgar Quita Quita la eucaristía Que sea En desuso Y será la garantía De muerte segura Pon la eucaristía Con amor Cercana Cuidado el sagrario Que se note Que hay una presencia Y esa parroquia Vigoriza Porque el Señor Se desborda Se desborda La piedra angular De una parroquia La piedra angular Del movimiento De San Manuel La piedra angular De nuestro corazón Ha de ser Cristo Eucaristía Dar compañía Una obra Que consiste Marías que me escuchan A devolver A Cristo Amor Por amor Según decía Juan Pablo II ¿Cómo llamaban Las marías En Italia? Lamparillas vivientes ¿Por qué? Están Con el Señor Acompañan De día y de noche En la noche Brilla más la luz En la noche Brilla más la luz Iluminan Indican Se entregan Como una lamparilla Que se consume En su vida Las cuatro columnas Que sostienen Esta obra De San Manuel González Las voy a nombrar Una intensa vida espiritual Sí Una intensa vida espiritual Segundo Una permanente formación Necesitamos formarnos Constantemente Una audacia Eucaristizadora Y si es difícil Es mejor Es tu momento Y una común unión Fraterna y servicial Es decir Esta obra Entra Para adorar Y sale Para servir Entra Para adorar Y sale Para servir Hay una serie De notas Características En la obra De San Manuel González Atención Las nombro Es eucarística Reparadora Es mariana Y eclesial Es eucaristizadora Y eminentemente Parroquial Es fraterna Y solidaria Pero este Movimiento Tan enraizado En el corazón De la iglesia española Que sale Del corazón De Dios Y que San Manuel Fue el canal Agraciado Por el Espíritu Santo Sus miembros Están Íntimamente Relacionados Con la vida sacerdotal Íntimamente Relacionados Tengo El tiempo corre Y les voy a compartir Esta experiencia En el norte de España Una María del Sagrario Hacía muy poquito tiempo Hizo su ofrenda Ofrenda Medalla Insignia Y una ofrenda De su vida No es un voto No es una promesa Es una ofrenda Generosa Al Señor Que consiste Recuerden y renueven Los que lo son Prometo Que tu Evangelio Sea vida en mí Participar Prometo participar En la Eucaristía Comulgando Con la mayor frecuencia Posible Y orar Ante tu Sagrario Con espíritu De reparación Trabajar Apostólicamente Para que mis hermanos Te conozcan Y te amen Amarte Y servirte En los indefensos Los pobres Los desvalidos De cualquier clase Material y espiritual Que reflejan Tu abandono Madre Inmaculada Presenta esta Mi ofrenda Al Señor Y ayúdame A cumplirla Pues hace muy poco Este año Una María Del Sagrario Recién incorporada Estaba tan Ilusionada Que dijo Ay Mi Sagrario Que tengo que hacer Y dormía Y estaba pensando En su Sagrario Y ofrecía todo Su ser y hacer Dice Claro Pero mi Sagrario No es solo Mi Sagrario Si no Tengo el Sagrario De tal parroquia Pero tengo que cuidar El Sagrario El Sacerdote Y el Pueblo Y esta mujer Dijo Bueno Como me puedo hacer presente Al Sagrario espiritualmente Pero como lo puedo hacer Al Sacerdote Y le escribió Una carta Con cariño Y le dijo Estimado Padre Estimado Sacerdote No sé quién eres Pero me presento Como María del Sagrario Me ha tocado en gracia Tu Sagrario Ten la certeza De lo siguiente Y ahora Hago yo un paréntesis Este sacerdote Estaba pasando Por una auténtica No crisis vocacional No, no Que duro Que duro No una crisis vocacional Una crisis existencial No tenía razón De ser su vida No veía Que tuviera salida Estaba en una auténtica Crisis Muy fuerte Subrayo Muy fuerte Su vida No tenía sentido Había perdido El sentido Esta María No tenía ni idea Pero el Espíritu sí Y en la carta Dice Tengo tanta alegría De ser María De su parroquia Que tenga la certeza Padre De que Su Sagrario Siempre será acompañado Sus fieles enfermos Y niños Y catequistas Estarán acompañados Pero usted Nunca estará Nunca estará solo Porque yo soy María del Sagrario Gracias Gracias por haber dicho Gracias por haber dicho Que sí Padre Yo soy Su María Del Sagrario Este sacerdote Leyó la carta Se puso a llorar Y el domingo Humildemente Ante el micrófono Y ante su pueblo Dijo a sus fieles He pasado una mala racha Pero he tenido Esta gran noticia Una carta De una María Que me ha devuelto La vida Así que Creo que tenemos Algo Y mucho Que seguir haciendo En la sociedad Y en la iglesia Así que Alabado sea Jesús Sacramentado Siempre bendito Y alabado Quiero pasar aquí Muchas gracias A esos aplausos Para esa María Quiero pasar aquí Unas láminas rápidas Para que vean Cómo la obra De San Manuel González Abre camino Misioneras eucarísticas De Nazaret Esa es la gran medalla Esta congregación Nacida en 1900 Con derecho a pontificio En el 21 Esta obra Tiene manos y pies Sigue ayudando Un fondo solidario Todos vosotros Sois manos y pies Es la hora Del retorno Al evangelio Por el camino Del sagrario Lo dice Y lo recalca El Señor Esta es la gran pregunta Hoy a este auditorio Jesús ¿Puede seguir contando Contigo? Respuesta Sí No lo oye el Señor Sí Pues entonces adelante Eucaristicemos Y les presento Lo que ha sucedido De una manera impresionante Con las reliquias Óseas San Manuel sigue Anunciando a todos Ahí está Ahí está Jesús Ahí está Pues hermanos En Estados Unidos La conferencia Episcopal De Estados Unidos Ha considerado Que San Manuel González Sea el patrono Junto con Carlo Acutis Del Congreso Eucarístico Nacional Que se va a tener Dios mediante En Del 17 Al 21 De junio Del 2024 Sucede que Las reliquias De los dos Están recorriendo Todo el país De norte a sureste Y a oeste Procesionalmente Con catequesis Conciertos Encuentros de oración Un despertar Impresionante Porque apenas Un 30% De los católicos Estadounidenses Creen en la presencia Real de Jesús En la Eucaristía Vieron en San Manuel Un gran renovador De la fe Y lo han Cogido Como un referente Que está haciendo Auténticas maravillas Este es un testimonio En una de las parroquias Donde ahí Como guardia de honor Van teniendo Las reliquias Y van teniendo Momentos de oración Necesitamos a Jesús San Manuel lo sabía El mundo lo sabe Y nos está pidiendo A gritos Que despertemos Y que seamos Personas convencidas Para ser Convincentes Por eso ¿Quién mejor Que nuestra madre Inmaculada Para ayudarnos En este camino Eucaristizador Y para todos Aquellos que están aquí Y quieren a la vez Recibir cada vez Más el contenido De San Manuel Allá afuera Cuando salgamos Tienen sus libros Tienen libros De San Manuel Tienen un ejemplar Para todos ustedes Del granito de arena Que fue realmente Innovador Y gran impulsor De esta obra Ayer, hoy y siempre Y una estampa De Madre Inmaculada Que no nos cansemos Para que la puedan rezar Y leer Y meditar Y propagar A todas aquellas personas Que lo consideren oportuno Rezamos juntos entonces Allá vamos Madre Inmaculada Madre Inmaculada Que no nos cansemos Madre Nuestra Una petición Que no nos cansemos Sí, aunque el desaliento Por el poco fruto O por la ingratitud Nos asalte Aunque la flaqueza Nos ablande Aunque el furor enemigo Nos persiga Y nos calumne Aunque nos falten El dinero Y los auxilios humanos Aunque vinieran Al suelo Nuestras obras Y tuviéramos Que empezar de nuevo Madre querida Que no nos cansemos Firmes Decididos Alentados Sonrientes siempre Con los ojos De la cara Fijos En el prójimo Y en sus necesidades Para socorrerlos Y con los ojos Del alma Fijos En el corazón De Jesús Que está en el Sagrario Ocupemos nuestro puesto El que a cada uno Nos ha anhelado Dios Nada de volver La cara atrás Nada de cruzarse De brazos Nada de estériles Lamentos Mientras nos quede Una gota de sudor O de sangre Que derramar Unas monedas Que repartir Un poco de energía Que gastar Una palabra Que decir Un aliento De nuestro corazón Un poco de fuerzas En nuestras manos O en nuestros pies Que puedas servir Para dar gloria A él Y a ti Y para hacer Un poco de bien A nuestros hermanos Madre mía Por última vez Morir Antes que cansarnos Pues ahí tienen También nuestras redes Algunas Algunas de las redes sociales Con las que también Estamos trabajando También tienen ahí Esta bendición De San Manuel Miguel Ángel Podrías Desde tu vista De San Manuel Esta bendición Os doy Una bendición Os doy con una bendición De alegría De Pascua De luz Y de fortaleza La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Que el Señor Os acompañe siempre Gracias Aplausos 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 Aplausos